¿Tú crees que haya una posibilidad de que se estén afectando a los trabajadores de abajo como en el Poder Judicial, como lo han señalado ministros y ministras, como incluso lo defendió Olga Sánchez Cordero? Con mucho respeto, creo que ahí la ex ministra o ministra en retiro está del lado equivocado de la historia. Mira, yo nunca he trabajado en el Poder Judicial. De hecho, no soy abogado. Yo estudié ciencias políticas e historia política. Entonces, yo no puedo decir que conozco a fondo el Poder Judicial. Conozco, digamos, el impacto que tienen en la sociedad mexicana, el impacto de sus decisiones. Entonces, yo más bien lo que diría es que se necesita revisar a fondo cómo funciona el Poder Judicial. Y eso incluye a estos fideicomisos que han sido eliminados, que con la información que yo tengo, si en efecto cubrían muchos privilegios injustificables. Te lo pregunto, senador, perdón por interrumpirte, porque hasta una marcha hicieron con el apoyo de muchos de estos trabajadores de media tabla para abajo del Poder Judicial que pareciera que están siendo usados. Pero ahí se dice mucho que fueron exactamente, que fueron utilizados, presionados para asistir a esa marcha, que en todo caso no fue muy numerosa también, ¿no? No, yo creo que hay que abrir el Poder Judicial, tanto como el Legislativo y el Ejecutivo, al escrutinio público y al electorado, a que la gente tome decisiones. Yo creo que eso es una parte fundamental de lo que nosotros llamamos la cuarta transformación, ¿no? ¿Usted cree que se pueda conseguir la reforma judicial antes de que se vaya el presidente Andrés Manuel López Obrador o quedará para la primera presidenta de México? Todo va a depender de lo que obtengamos, lo que Morena obtenga como votos en la próxima elección de junio del año próximo, ¿no? Pero como están las cosas, no puede darse nada. No, no, yo creo que en el escenario actual lo dudo mucho, lo veo muy difícil porque además ya los ánimos están enormemente encendidos, exaltados. Hay una atmósfera, francamente, muy enrarecida. ¿Tóxica? No sé si esa es la palabra porque, por otro lado, también hay esta paradoja que luego la gente no se da cuenta. Se gritan improperios, se insultan, se gritan en tribuna, pero luego muchas veces los ve uno en los pasillos o en el comedor del Senado platicando de cuestiones de todos los días como si nada hubiera ocurrido en el debate en el pleno, ¿no? Pero de todas maneras yo sí creo que hay una atmósfera enrarecida, tensa, sumamente tensa, porque además siempre las transiciones presidenciales en México de tiempo inmemorial desde el siglo XIX han sido los momentos críticos de la vida nacional, de la vida política nacional, ¿no? Es la transición en el manejo del poder y ahí se agudizan todos los intereses personales, partidistas, etc. Por eso yo creo tanto en abrir todos los sistemas y darle a la gente la opción de votar por lo que prefieran.